El mundo del deporte, en especial del fútbol, ha perdido a una gran leyenda, José Alves Dos Santos. Papá de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, acaba de partir de este mundo a sus 89 años de edad a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. El exfutbolista y comentarista lo dio a conocer. Con unas conmovedoras palabras, Luis Roberto escribió, a nombre de toda la familia y con profunda tristeza les comunico que mi padre, José Alves, ha partido de este mundo el día de hoy a sus 86 años de edad. Un hombre cabal, amoroso y siempre dispuesto a ayudar. Mi padre le entregó su corazón a su familia y a amigos tanto de Brasil como de México. Querido padre, agradezco todo el amor que nos diste. Te recordaremos siempre como el gran hombre y la luz que guió nuestros caminos. Gracias por todo, padre. Te mando un beso hasta el cielo. Adiós, lobo solitario. Tras dar a conocer esta muy lamentable noticia, muchos compañeros del medio externaron sus condolencias. Tal fue el caso de Martinoli, quien a través de su cuenta escribió, abrazo fuerte para ti y los tuyos, saguito. Descanse el gran lobo solitario. Por su parte, David Feitelson describió al padre de Sague como el jugador, el cual pudo representar la gloria americanista. José Alves, también conocido como el lobo solitario, comenzó su carrera en Brasil y llegó al Club América en el año 1961, donde jugó por ocho años. En este tiempo, él pudo cosechar grandes logros, como ser campeón de liga. En la temporada 65-66, además de levantar el trofeo de copa en los torneos 62-63 y 63-64. Además, el lobo solitario también obtuvo el campeonato de goleo tras anotar 20 tantos en un solo torneo. La primera camiseta que él portó fue la de Botafogo de la Bahía. Posteriormente pasó al Corinthians, en donde se mantuvo seis años más. Pero uno de sus pasos más relevantes fue cuando llegó al Santos, pues ahí pudo compartir la cancha con Edson, Arantes Donascimento, mejor conocido como Pelé. Incluso ellos llegaron a ganar el campeonato nacional, con el América debutó el 19 de noviembre de 1961. Desde ese momento, él mostró sus cualidades como delantero, mientras el partido era contra el Toluca. José Alves marcó el segundo gol en la inauguración del Estadio Azteca, en el empate a dos tantos en contra del Torino de Italia. Durante su carrera con las Águilas, José Alves anotó 106 goles en total, lo cual hizo que fuera considerado como una leyenda del equipo. Actualmente se encuentra en la cuarta posición de los máximos anotadores de este club, estando solo detrás de Octavo Vial, Cuauhtémoc Blanco y de su propio hijo. En el 2016, año en el que el Club América cumplió su primer centenario, José Alves fue reconocido por la afición americanista como uno de los jugadores y goladores históricos del conjunto. Incluso lo describieron como un legendario delantero. Después de que Luis Roberto Alves Sague publicara en su cuento oficial de Instagram el comunicado, cientos de seguidores del comentarista y exfutbolista, al igual que sus compañeros externaron sus condolencias. Entre tantas reacciones, por supuesto que destacó la de Paola Rojas, quien, a pesar de todo lo sucedido con su exesposo, quiso recordar a la persona que fue su suegro. La conductora del programa Netas Divinas publicó nuevamente el comentario de Sague, escribiendo con sus propias palabras, con mucha tristeza les comparto que partió José Alves, el gran lobo solitario. Lo recordaré siempre con enorme cariño. La pérdida de José Alves definitivamente deja un vacío en el fútbol. Es por eso que nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos conmemorarlo. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro y un emoji de un balón de fútbol, para que así la leyenda que fue este futbolista. Continúa presente en todos nosotros. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.